hola vamos a terminar y cuando digo terminar digo se supone que son cinco puzzles así que sí que es no si tal vez no puede vamos para allá el comedor teoría estábamos en el pasado van a asesinar al director teoría número uno el panadero este cocinero lo que sea sin ninguna prueba absolutamente solamente porque sí teoría número 2 el propio director quiere matarse a sí mismo por algún motivo teoría número 3 la mataron entre todos vamos a ver tres llaves o no es más difícil que los otros por algún motivo entonces o más fácil nadie lo sabe eso está bien conectado pero no por ejemplo empezaba así un poco a correr prisas os doy la bienvenida a arte mirá lo parece tiene cara de no haber roto un plato o sea que malo así es como funciona chef calión calión que más da os doy la bienvenida artes coronarias 101 sabéis lavado todas las manos verdad y limpiado los pies en ese orden con las manos que nos lavamos antes no habría que lavarse los pies primero y luego las manos por haber se está tocando los pies o es que esto es cocina francesa y el queso es que bien no a todo está bien están impecables palmas y plantas de los pies no se lo has hecho en ese orden bien le damos comienzo oficialmente a nuestro viaje vuestro viaje por la cocina de escapismo primero porque la cocina es parte del temario en esta escuela segundo porque tiene que tener todo escapismo todo tiene un orden no se puede romper aún nos queda mucho camino para poder usar mi cocitrón hubiera quedado mejor cocina tron 3000 seamos seamos perfectamente honestos pero el 3000 se agradece patentado pero por hoy aunque en esta época en la que estáis creemos que son años 60 no estamos seguros pero por ahí se hubiera llamado cocina tron 2000 una vez que ya pasamos el año 2000 es cuando hay que llamar a las cosas 3000 y luego ya si quieres como que es más 5000 o 7000 pero nunca 6000 nunca 6000 ni 4000 pero bueno ya iremos explicando cómo funciona la numeración en eso 3000 patentado pero por hoy un profesor calión chef calión nunca me acuerdo da igual tengo una sorpresa para ti director windsor llegas pronto tu hamburguesa era para dentro de 40 minutos tendré que ponerme ya con ella relájate un poco chef hoy no serás tú el cocinero que es el único que sabe cómo está organizado todo es mi cocina y no si no supervisó la patrilla quien lo hará o o así es y no soy el único que tenga hamburguesas para comer hola es igual lo siento chef no vamos a ver warhammer 40.000 va por otro lado o sea primero hay que pasar por 2000 3000 5000 7000 y luego ya 10.000 todavía no estoy seguro 12.000 seguro que sí luego habría que ir viendo hasta 40.000 aún queda me venís a otra de mis famosas sorpresas el legendario almuerzo de otoño del profesorado hoy creía que siempre se celebraba la última semana del semestre pues ya no está cambiando las cosas al tipo que no le gusta que le cambien las cosas es el culpable seguro ya y ahora cocinar el director tiene hambre también preparamos nosotros la comida para los profesores sí esto no ocurre no ocurre en un en un instituto de verdad ni de coña vamos el peligro de el peligro de que se caguen los alumnos en las hamburguesas y cosas así es demasiado elevado esa estrella es sospechosa a empezar ya escapé francés o es estás afirmando que escapaste en el pasado un anda mira en lugar de la cinta transportadora han reciclado los entornos del primer juego pero les han puesto retro en lugar de una cinta transportadora es un tren y aquí hay chorrocientos números maravilloso música que no sea música de verdad las chicas trabajan juntas amor de verano la clave del ritmo la generación cierre murmullo sin sentido estos son canciones o son letras la clave del reino no muy entuyasmando a mi rey más hojas y luego a estrella corazón y luna interesante hemos visto la estrella tiene que haber un corazón y una luna por ahí también y por eso tenemos 35 minutos para darles de comer en algunos establecimientos la verdad están siendo generosos algunos tardan más en entregarte la comida seamos también honestos que chupimos taza a todo tren me cago en la directora aquí está la luna el único problema es que no primero esta no es una diana de reglamento no sé los valores de cada de cada sección entonces no sé esto qué significa no sé qué número es ese necesitamos saberlo hemos encontrado la luna hemos encontrado la estrella y esto sería el corazón flores tres flores amarillas a ver si pone algo la clave del ritmo no muy no sé cuánto rola 24 horas a muy apenas le falle el puesto de sol eso no es una apuesta de sol un momento que pone aquí tartas deliciosa deliciosas de arriba a abajo son secciones son fragmentos son porcentajes y hay una más arriba que no llego a ver ahí está va a haber que ordenarlas aunque no sé si las puedo ordenar tres trozos de tarta estos son los seis números cinco trozos de tarta estos son los números para entrar vale tengo un pulso resuelto pero creo que el sol es de dos y por eso quiero decir la estrella y no puedo darle hacia abajo a la estrella balanceo hacia abajo las flores más hermosas de tres de dos de dos de tres y luego estaría el problema de la diana diana no veo ningún nombre que que peguen con la diana salvo que a lo mejor haya otro cuadro también por ahí con una luna y eso no signifique nada pero no creo a lo mejor va a haber que hacer algo para descubrir ese número pero bueno sabemos un número y el número que sabemos es 5 3 esto es un 6 verdad 536 5362 esto va a ser 4 5362 4 5362 4 5362 4 1 pero para confirmar 5362 4 5362 4 5362 4 5362 4 5362 4 5362 4 5362 4 5362 4 que sí 536 he puesto 36 al revés todo citó no dame tu cacharro ya ya la mataste sí 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 eso es una mentira aquí nadie da clase todos lo quieren matar ahora tío la posibilidad número 3 cobra a mira cobra peso vale 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 pues mira no como siempre nunca miro en el medio de la sala miro siempre en los bordes pero nunca en el medio d2 e3 y luego habéis dicho uno se quede casi falle muy apenas le falle pues puede ser por cierto de forma de construir la frase es esta muy apenas d2 e3 d2 e3 c4 haciendo bulto no cambien nunca de 2 e3 dice algo 4 o citron 3000 con accesorios y dentro de su mente está tiror y tuti tiro el mono este así con los cimbales pero realmente no está ocurriendo ahí nada ok bueno es saberlo para qué sirves cocitrón 3000 y por qué no te han llamado cocinatrón queda mejor esa es nuestra firma vale el primer plato es una ensalada marchando cocinatrón ensalada sopa hamburguesa postre vamos a cocinar como se usa el robot no esto es una picadora de carne frutas y verduras para la ensalada usáis una picadora de carne para hacer la ensalada cortar las cosas a mano por dios que gente tío no me hables hasta que no me ha tomado mi café la máquina es la misma que hay luego 20 30 40 años después puede que más lo que más me gusta de cocinar la pasta jajajajajajaja esto seguro que es de plástico de cera el bloque de cuchillo porque leo cosas tenemos tartas o si no queréis de eso un tomillo ajo jengibre pimienta sésamo romero bicarbonato porque tenéis bicarbonato aquí hay una cosa que no pega efectivamente es el jengibre invento del demonio vale los siete grupos básicos de alimento hojas verduras de hoja verde cítricos verduras no de hoja verde lácteos carnes y proteínas cereales y pan y mantequilla la mantequilla tiene su propio grupo no es un lácteo la mantequilla sabes es otra cosa bajo jesucristo de la cruz y dijo tomar mantequilla el séptimo grupo ok es cocina americana está claro británica así es mantequilla para todo un tomate es la mataron le había dado la basura perdóname pero es parte del utensilio mantequilla o manteca directamente que esa es otra que diversa para preparar la sopa bájate los pantalones y orínate en el cacharro son tus profesores al fin y al cabo no los alumnos son muy remercados con la comida vale que demonios me falta a mí necesitamos cuatro números cuatro números y son mojado que raro que no le han traducido el cartel ese han traducido todo lo demás plato principal oye no puedo acceder a ningún ingrediente ni a nada todos los cajones están cerrados herméticamente no me hubiera dejado nada afuera coge los cuchillos y empieza a matar tengo que quedarme aquí para servir no hay nada afuera entonces garantizado mira en medio de la sala mira me cago en lo vuelto a hacer abriti sésamo cocinatrón libro de cocina del escapista ya pero si no tengo ingredientes de todas maneras necesito una llave abrete sésamo abrete letras letras donde hemos visto esas letras abrete 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 a bicarbonato b a lo mejor por eso lo han puesto ayer 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 si el romero vale va a ser eso a bre to me cago en el sésamo es un ingrediente pero a lo mejor lo ponemos el último y ya está a bre te sésamo manda huevos vale y con que cocina y si no tenéis luego especias ya todos osos código de la despensa mantequilla lácteos cítricos verduras verdes no gracias hay algo más hay algo más a ya acabo de pensar que no me apetece hacer todo esto cierra el libro mantequilla lácteos cítricos verduras mantequilla lácteos cítricos verdura mantequilla 7 lácteos cítricos verduras verduras mantequilla lácteos 2 y verduras no pone que tenga hojas verdes o sea 7 4 2 3 o 7 4 2 1 7 4 2 3 no digas cosas simplemente abre coca cola chef tiene el congelador chef es su nombre bien lleno de eso no cabe duda cuánto tiempo lleva esto esta gelatina ya ahí esperando sabes esto es la repera cebolla dos gramos de una fibra dos gramos de fibra en cada una muy bien tenemos ingredientes para la sopa una zanahoria al día siempre es una alegría cada zanahoria tiene cuatro miligramos de vitamina c interesante pesos y cantidades el ajo tiene medio gramo de proteína interesante y la taza de nuestro delicioso caldo contiene sólo un gramo de sodio aquí no decimos nada del sodio pero supongo que añadiremos sal luego no esto de jalado cualquiera y porque son pepinos o lo que sea eso ahí un togan feliz misteriosa arriba abajo arriba abajo luego es esto más una un ángulo tres letras más un ángulo significa algo pero bueno jaja del comedor de jaja 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 de comedor patatazo pataza horneada vaselina bovina mantequilla palo galos patatas fritas la neumática bien cocido que lloren con cebolla que muja esto no hace falta sabérselo verdad catsup ingrediente secreto igual a pepinillos maravilloso el ingrediente secreto de la hamburguesa no son pepinillos los pepinillos son el ingrediente obligatorio en las hamburguesas y quien no pues arderá quien piense que no arderá en el infierno hay una parte del infierno especial para la gente que quita los pepinillos de la hamburguesa que lo sepáis exclusiva para ellos ingredientes manzanas dos dos manzanas nueces pero creo que tenemos los ingredientes de la sopa no de la ensalada cuatro nueces lechuga será una no muchas lechugas serían si no y apio tres modo de locear pero los ingredientes que tengo son los de la sopa así que así que por qué no miro la receta primero tú qué haces en medio siempre tío esto supongo que a lo mejor es el modelo del segundo jugador cuando juegas a dobles pero se puede jugar en cooperativo a estas cosas entonces siempre estaríamos en el juego normal con la rubia de bote ingredientes algunas zanahorias no le sabe cuántas algunos dientes de ajo cebolla tazas de caldo cuatro gramos de sodio mentira se supone que solo tiene un gramo de sodio pero cada taza del caldo tiene un gramo de sodio vale vale pues por qué no me dejas arrancar esta página y tenerla a mano porque esta información la necesito apuntarme por favor 20 gramos de vitamina c 4 gramos de fibra 4 gramos de sodio y 2 gramos de proteína rápido necesito esa información a mano 50 gramos de vitamina c no 20 por favor que si no nos pasamos miligramos incluso a ver y esto tiene zanahoria cebolla no dientes de ajo cebolla y tazas de caldo vale las cebollas son 2 gramos de fibra en cada una necesitamos 2 cebollas 2 cebollas 4 miligramos de vitamina c algo más tiene que tener vitamina c por aquí tiene medio gramo de proteína proteína ¿cuánta? 2 de proteína 4 dientes de ajo 2 cebollas 4 dientes de ajo y 2 cebollas el problema es si el caldo contiene algo más que solamente sodio pero no van a ser muchas zanahorias 4 miligramos de vitamina c y necesitamos 20 miligramos de vitamina c ah mira que ingredientes joder no te coge todos los ingredientes todavía bueno primero hacemos la sopa que me da igual 3 por 4 12 4 por 4 16 5 por 4 20 joder 5 por 4 20 5 zanahorias bueno vamos a probar 5 zanahorias 2 3 4 y 5 no las cortas 2 cebollas hemos quedado 4 dientes de ajo y esto contenía un solo miligramo de sodio o un gramo de sodio y necesitamos 4 para que se estemos más rebosa ah mira el cocitrón ha servido para algo cuando le hemos puesto el accesorio y corta las zanahorias o de que vas eh has dejado además los tallos tú estás loca bueno da igual eh ensalada tenemos los ingredientes para la ensalada eran 2 manzanas si no recuerdo mal uuuu ahí va 2 manzanas 4 nueces 2 manzanas 4 nueces 1 lechuga 3 apios 2 manzanas 4 nueces empecemos por ahí una lechuga ah toma échale un poco de sopa un momento vuelve a coger el cocitrón creo que el cocitrón sirve para enchufar esto también vale tiene 4 potencias un segundo añadir al aderezo y el modo trocear cual es el modo trocear el 1 una lechuga unas cuantas nueces ya tenía 3 manzanas directamente ¿no? ¿y estos son 3 apios? son las potencias la he cagado son las potencias una en la lechuga no son cantidades 3 para el apio 2 para las manzanas y súper trocé amé las nueces ahora sí ¿no hay musiquita de tiririririririri? por cierto ensalada Normalmente odio la ensalada, pero esta está bastante buena Y está fresquísima, donde saca los ingredientes, chef, de la nevera Bueno, yo... No está mal, supongo, pero no hay que juzgar un menú por su ensalada Lo importante es la sopa de acompañamiento Tenemos sopa Europeo Tomo sopa al mediodía y no se ha muerto nadie ¡Ostras! La mejor sopa que he probado jamás Bueno, parece que están siguiendo mi receta ¿Qué opinas, director? No sé, me quemé la lengua con la primera cucharada Que saquen las hamburguesas Pero hamburguesas con sopa es raro ¡Uf! ¿Cuántos platos va a haber? ¡Cuatro! ¡Veintisiete! Es cocina de esta creativa Hamburguesas, vale, no tengo ni... ¡Jole la idea! Vuelve a coger el cocinatron ¿Por qué estamos haciendo la cena? No es la cena, es la comida Aunque está el día un poco encapotado Pero bueno Eh... Carne, ¿hemos visto algo de carne? Seguro que no he cogido los ingredientes, como siempre ¡Ah! Seguro que están aquí ¡Birra! ¿Helado? En estos contenedores, no No sé Ah, fijo Si estoy atuntado Eso es... Eso no es un atún Además, coge la carne ¿Cómo piensas hacer? Las hamburguesas Tienen que estar aquí, seguro Pero el problema es que luego me piden postre también Y no... ¿Quién que los dientes necesito? Usa la carne misteriosa ¿Qué como que misteriosa? Cocina la hamburguesa Que no muja Pero que tampoco sea neumática Que lloren Ah, esto tenemos que utilizar la tontuna de la... Arregla de la pintura roja y amarilla Pasar por el jardín Pero X Con la rosa Verdura No sé qué más Por último, lo menos importante Dañar el ingrediente secreto Tenemos que tener esto de la jerga puesto aquí ¿Pero dónde está la carne? Coge un cuchillo y sacrifiquemos a... Il Si ese es tu verdadero nombre Aunque puede que seas un robot Eh... Y ya tenemos carne ¿Dónde está la carne? ¿Y por qué no me dejan cogerla? Necesitamos Un botón De marcar los objetos Con los que puedo interactuar Abajo de la mesa Del congelador Ya, pero esto son verduras Son berenjenas, de hecho Mira Y no me deja interactuar con ello Esto es carne A ver No me he vuelto loco Es carne Carne Coge la carne Luego la tritura Si aquí se mete comida O sea, en la comida En las hamburguesas Hay un poco de todo Tiene que ser esto, pero Carne misteriosa C30 La carne tiene que estar ahí ¿Y para qué tienes un congelador de estos portátiles, sabes? En la cámara frigorífica Como pregunta Usa la carne misteriosa Carne C-A-R-N-E Algo más Con carne ¿Por qué ese? N-45 No K Vale, quieto, parado Lo tengo Hay que formar la palabra carne 30 Primero Luego 15 30 15 30 30 15 90 30 15 30 15 90 45 Vale, es fácil de recordar porque son mitades 30 15 90 45 Es la mitad justo cada una de la siguiente Y luego, para terminar 75 30 15 90 45 Y para terminar 75 No toques el tobogán 30 15 90 45 Y 75 Uh, vienen también los panecillos y los pepinillos, menos mal Vale, tenemos todo lo necesario ¿Por qué has guardado los panecillos también en el congelador? ¿No se quedarán luego aplastagujos y húmedos? Sea como fuere Ah, primero tenemos que descubrir cómo hay que hacerlo Cocina la hamburguesa, que no muja pero que no se quede muy neumática A ver, que no muja Termino rojo Eh, esto está un poco Que sí Eh, al punto, vamos Me está diciendo que lo haga al punto Porque que no sea neumática Bien cocido Al punto Me está diciendo que lo haga al punto Que lloren con cebolla Eh, agrega de pintura roja y amarilla La mestaza y la lechuga No La mostaza y el tomate Sí, ¿no? No, pero pintura roja Catsup No es tomate, es catsup ¿No sería ketchup? Ketchup es una marca registrada y no lo podéis usar Eh, o es una coña Eh Pasa por el jardín Con lechuga Pero X con la rosa X No No tomate Sin tomate Vale, es una hamburguesa normal Por ahora sin tomate Y el ingrediente secreto Y el ingrediente secreto es los pepinillos Pero ya digo Aunque no hubieran querido pepinillos Yo le hubiera Echado pepinillos Que le den por saco Pero no hay nada de mantequilla Bueno, sería raro, ¿no? Una mantequilla en el O vale Es una hamburguesa normalita A ver Hagamos hamburguesas Poco hecha No Cállate usted Habrá que esperar Tirorito En su punto Eh Con cebolla Con lechuga Con detó Ketchup Pero no pone catsup Pone ketchup Pero debe ser una coña Que han hecho Qué gracioso Con pepinillos Pero no tomate Eso es todo Eso es todo Eso es todo, amigos Tampoco hace falta Tener Tampoco, ¿sabes? Un título de Masterchef ¿Sabes? Para hacer eso Y ni siquiera tenemos Que a lo mejor Poner un poquito Vuelta y vuelta Los panes ¿Qué es esto? Que además Acaban de salir Del congelador Yo os dije Los niños Son unos cocineros De primera Hacía meses Que no comían hamburguesa Tan rica Aunque tiene algo Que huele un poco raro Champiñones Quizá No No llevaba setas Veneno Veneno Uy, madre No me siento muy bien Ni yo Algo parece No, me está sentando A lo mejor Ill es el malo Aunque no Va a ser el propio cocinero Y ahora tiene el antídoto O No es la primera vez Que envenenamos a nadie A lo mejor Es Ill A lo mejor Ill también envenenó a estos En el pasado Y luego le gustó Y nos envenenó a nosotros En el futuro Ni siquiera quería Asistir a esta comida Buaj Eh, Sandy Te has acordado De cocinar la carne ¿Verdad? En su punto Pero cada uno Tiene el punto así Puede o puede que no A lo mejor Es un ataque de De salmonela No creo que esta sea Una intoxicación alimentaria Creo que es una intoxicación De verdad Ah, que maza Sabemos que ninguno De estos personajes Va a aparecer luego En el tiempo normal Así que A morirse Buaj Si tienes razón, Sandy Se ve mejor que impreviso Somos un antídoto De prisa ¿Y el postre? No se pierde nada Tampoco Postre ultra secreto La gelatina sabrosa Abre muchas puertas ¿Y cómo cojo la gelatina? Había muchas gelatinas Pero no me han dejado cogerlas Eh, fresas Cítrico genérico Supongamos que es una naranja Pero me mosquean un poco Las secciones No conectan en el medio Y esas rayas Esas rayas son misteriosas Y brócoli Está loco La puerta trasera ¿Qué puerta trasera? ¿Podemos salir A hacerles reanimación? Ah, mierda Hay algo más que hacer Aquí fuera Entonces Se ha muerto Para siempre Toma tu Cocitrón Por lo menos Muérete con él en brazos ¿Podemos pegarle un bocado? ¡Ja! 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 ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! No ha tomado No ha comido nada El malo era el cocinero Absolutamente Sin ninguna prueba Que por cierto ¿Para qué me dejan salir aquí? Me voy Y os den a todos Hasta luego Aparcamiento ¡Ah! Hay que limpiar El pasillo del comedor Interesante cosa verde Que hemos visto En el resto de sitios ¿Eh? ¿Será el conserje? ¿El malo? ¿Todo este tiempo? Me gusta un buen misterio ¿Qué haces aquí? Acoplado, macho Los candados son Inciertos Primero cómete el postre Porras Hay que hacer el postre De todas maneras Rosa Rojo Vale Vale Eh... Son los ingredientes La fresa Lo... Naranja Y el brócoli Hay que ver El orden En el que había que ponerlos O las veces Que hay que ponerlos Déjame repasar un momento La receta Esto lo puedo quitar Dos Ah Esto es medio Y medio ¿Qué significa eso? Uno Y dos Uno Uno Y dos Dos Uno Dos O contamos mitades Y es el doble Dos Uno Dos O cuatro Dos Cuatro Supongo No lo sé No Cada anilla Tiene que tener Un valor Distinto No Estaba pensando En la diana Pero no No va a ser la diana A lo mejor Todavía hay alguna Otra pista Que no estoy viendo ¿Puedo coger La gelatina Si quiera? No A no ser que sea Otra gelatina Que está en otro sitio En particular Pero En ese caso No habrían puesto Tantas gelatinas Supongo Y no podemos comer helado A todo el mundo Le gusta el helado Porras Quedan cuatro minutos Puedo desahogar O cinco Pero vamos Que para el caso Es lo mismo Estas anillas Forman un número En la parte A lo mejor Que no vemos Sería un cero No Está muy pillado Por los Mirándolo Desde otro ángulo No tengo ni idea Fresa Naranja Brócoli Uno Dos Tres Uno Dos 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 Tres No estoy seguro Y además El camino Es largo Para hacer esto Porras No me va a dar tiempo Se van a morir Que auténtica lástima No tengo ni idea ¿Dónde es eso siquiera? No hemos visto eso ¿Qué? Como siempre me he perdido algo Pero me he perdido algo Súper crítico Hola ¿Alguien tiene una cosa rara Con círculos? Que sí Que os estáis muriendo Ya ves tú Ya se os pasará ¿Dónde? Miran todos los utensilios Mira en... ¿Dónde? ¿Estará afuera? La pista debe estar fuera Entonces Y no puedo yo salir Por aquí Nada Nada No, no, no Si eso ya lo sé Hay una lámpara Hay un engranaje Tiene pinta de estar Aquí Aquí hay lámparas ¿En el propio tren? No El tren ha desaparecido Por cierto ¿Dónde está el tren? Sí, sí, sí Moriros un poco más En silencio Porfa Lo encontré Lo encontré Me cago en la renfe Jodía Muérete Las fresas Eran Así Tres Porras ¿Sabes qué paso? Eso es un cinco Y eso es... No me acuerdo ¿Cómo era el dibujo? Voy a tener que pedir tiempo extra Como siempre No vale Tú no te muevas del sitio Lugar equivocado Me gusta correr arriba y abajo Para nada ¿Por qué no puedo traer el libro conmigo? Dos arriba Y círculo en el medio Es un cinco Espera Entonces esto es un siete Al revés Vale Tres, siete, cinco Además ¿Qué más da? Tres, cinco Y dale al azar Siete Me cago en el taladro ¿Lo he traído conmigo? Sí, lo he traído conmigo Estoy dentro No sé si os vale de algo Pero Sí, no No, ni de coña Vamos a pedir tiempo extra No os muráis Tomaros un analgésico así Genérico Y luego ya Luego ya veremos Y todos pelecharon Y no se perdió nada No No vale Necesitamos un destornillador Por ejemplo Lodomajuju No habrás querido decir Dolujubima Querido, la tercera vez Que escribo Si no tienes respuesta Ya no Si Todo el mundo Tiene algo que Tú te callas Vale Jope Hay que darle cuerda Hay que darle cuerda Al gato Arriba Arriba Derecha Arriba Derecha Y luego Arriba Derecha Izquierda Ese de ahí Si Si pero Si pero Ah Creo que me falta Información Que simbolizan Los gorros De chef El gato Es el gato feliz No pero Parecido El gorro pequeño El gorro mediano Son siete Representarán los días De la semana Pero no sé Que significa Cada uno de ellos Necesitamos Una clave Lo encontré Vale Me ha costado Pero joder Siempre es algo Que me pierdo de vista Eh El primero El gorro pequeño Este O sea Jueves Primero jueves Luego Lunes Jueves Jueves Lunes Viernes Sábado Y miércoles Jueves Jueves Lunes Viernes No Jueves Jueves Lunes Viernes Sábado Miércoles No Repíteme los gatos Creo que he desordenado dos Jueves Ah El pequeño Antes que el grande Es jueves Viernes Viernes Lunes Ah En el congelador No hay nada En caso Me intento Añadir una gota Al lácteo Y servir Déjame coger Cosas Antídoto instantáneo Solo falta Añadir un lácteo Ok No tenemos Nada de leche Mantequilla Es técnicamente un lácteo Que me digan lo que quieran Lácteo Ahí no hay nada Lácteo No No ponen mantequilla Y como hemos engrasado Helado ¿Por qué no podemos coger helado? Vuelve a quedar un minuto No quiero pedir tiempo extra Pero no quiero pedir Si no tienes leche al lado Para echarle al café ¿Qué mierda Restaurante es este? Eso no sé lo que es Aliño Uh Pues creo que no aliñamos La ensalada Porras Porras Tú no Tú no te hace falta Cajo en todo lo que se menea Cinco y medio Ah, debe estar la porra Hay dos usadas Dos Además Creo que no he aliñado La ensalada Que eso siempre La cosa es poner siempre El aliño en la mesa Para que cada uno Se eche lo que quiera Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Joder Macho No No haber visto El Puzzle ese Han envelado los profesores Excepto al chef Que conste Que conste Que conste Uh, me siento Como la mañana siguiente De haber comido un estofado Hay que hacer un limpieza estomacal De vez en cuando, ¿no? Voy a irme al despacho A recuperarme Me cojo el día libre No me puedo creer Que vaya a perder otra tarde De trabajo Voy a sentarme un rato Si no Tú estás bien Tú estás demasiado bien Qué vergüenza No me puedo creer Que haya pasado esto Siempre tengo cuidado En separar bien el veneno De las especias O sea Pero espero que no No os sientáis culpables Justo Por esto no hay que dejar Que otros No son vuestra cocina No se preocupe Chef Desde ahora dejaremos De cocinar Lo de cocinar en sus manos No creo Salvo que puedas Salvo que Te den Eh Puedas encontrar Trabajo en la cocina De la prisión Pero no creo Porque envenenaste a gente Pero vamos Y yo tomaré el veneno Aparte Prometo darle un buen fregado A todo esto Antes de volver a cocinar Para los estudiantes Pero primero Voy a dormir la mona Sandra Il Aquí es el cocinero O tú Todavía no te he descartado Pero es el cocinero Director ¿Qué has metido en los arbustos? Se acerca el momento En el que todo esto Debe llegar a su fin Esta noche Cuando la luna esté justo Sobre la torre El director Reunióos conmigo En mi despacho Medianoche Quieres decir Si os queda algo Que investigar Hacedlo Espero que hayáis descifrado Si es el cocinero Ya sabía que era el cocinero No sé por qué Tenía cara de matar gente Tenía cara de no romper un plato Por eso era el malo No puedo creer Que ya hemos estado A punto de acabar Con todos los profesores Eh No queréis Abreva Bicho malo nunca muere Ya no te autoflageles Quien sea que está detrás De todo esto Nos ha forzado A hacer su trabajo El cocinero Aunque es el director El que nos forzó A cocinar para él Pero el cocinero No comió la hamburguesa No quiere que le pillemos Eso seguro ¿El veneno está en los pepinillos? Me alegro de que Hayamos podido ayudar Qué cabrón Ha tocado el ingrediente sagrado Me alegro de que hayamos podido ayudar Por eso tenemos que resolver el caso Tenemos que resolver el caso rápido Lo resolveremos Sandy No vamos a dejar que nuestra primera colaboración juntos Acabe con el director muerto Eh Entonces habría que ocupar su puesto Y sabemos que luego A lo mejor somos el asesino Sabemos que Sandy Estabas ahí con el este del conserje No hará hace conserje también ¿Verdad? Por fin impoluto Cuidado por donde pisáis No quiero volver a fregar Porque también había líquido verde misterioso En la fregona Oh no me lo creo No sé dónde pudo salir ese veneno Tuvo que salir de alguna parte Parece que últimamente suceden muchas cosas Que no tenían explicación en la academia Y todas dirigidas a Horatio Espero que tengan cuidado Por el bien de los alumnos Que es una escuela sin su director Eh Con esta escuela no se sabe Espero que nunca averigüemos la respuesta Cállate Sandy ¿Qué haces aquí? Con los productos estos de limpieza Que está el líquido verde misterioso Teoría inicial va ganando El puzzle son 5 No significa nada Vamos para allá 5 de noviembre Gracias por aceptar mi invitación Sé que estáis ocupados Y no quiero entreteneros Pero solamente hay 3 profesores en la academia En la academia de escapismo enseñan Tecnología Robar Aunque técnicamente es estadística Y cocina O a lo mejor el chef ni siquiera es profesor Solo hay 2 profesores Maravilloso Uno de vosotros talados intenta matarme Lo sabía Sabía que no me había equivocado Con los cálculos del cobete ¿Qué horror? ¿Significa que la comida de menada Iba para ti? Para ti seguro que no iba Cabrón Y la inundación de la cámara fue Y la inundación de la cámara fue ¿Sabes lo que fue? Un golpe fallido Nadie va a salir de aquí hasta que descubramos ¿Quién demonios está detrás de esto? No tardaremos mucho Veréis Mientras uno de vosotros conspiraba para matarme Recluté a dos de mis mejores estudiantes Tus únicos estudiantes Para que resolvieran el caso Os han estado vigilando todo este tiempo Sentimos el engaño profesores No lo sentimos Uno de vosotros va a ir al talego El chef seguramente Aunque por si acaso el director también Ese es el espíritu Mis dos o menos estrellas Os han derrotado Saben exactamente lo que tramáis Por favor, por favor Decidme que habéis descubierto Lo que está pasando Resuelve el caso A lo mejor Es un nuevo puzzle Y todo lo que hemos hecho En los tres pueblos anteriores No tiene nada que ver con nada Es otra posibilidad Solo necesito una foto Pero por si acaso Tú también Interesante Dame tu foto No hay límite de tiempo Nota para mí Hoy no te vas a morir Eres la bomba Yo sigo pensando Que el director quiere suicidarse Por algún motivo Y hacerlo espectacular Eh, aquí no había una rendija de ventilación La pusieron después Solo para el puzzle ese Wilson no tiene tantos amigos Ni de broma Ah Eso es todo Eso es todo Nah Cuando descubramos al malo Tiene que haber un puzzle Me pregunto qué ocurre Si Ah, pero quería Que tú fueras un sospechoso El chef Es el chef Es el chef Es obviamente el chef Chef Stuart Calion Una posibilidad Que sinceramente Nunca me planteé realmente Pero no debería haber bajado La guardia Después de esa comida Envenenada Eh, un momento Esta foto está manipulada Ahora Solamente hay media hamburguesa Antes estaba entera Lo juro Me han cambiado los platos De sitio La hamburguesa Que esté entera Pero es que ahora parece como Que estuviera entera La primera hamburguesa Que es donde estaba sentado El Estadista Del inglés Igual está al revés La foto Pero no al revés De arriba abajo Eso es imposible Porque esta está empezada Y esa está empezada Me han cambiado los platos Y era lo que va Sobre todo mi teoría Aunque también La cara de no haber matado A nadie De verdad Pero no debería haber Bajado la guardia Después de que De esa comida Envenenada Destrozara mi tracto Gastrointestinal Dar información De técnica personal Resultó ser un desastre Después de todo Quiere saber por qué Echarle un vistazo A esto Sandra Ahí Los toca a vosotros Friamos Friamos a ese cocinero ¿Qué tiene el chef Calion contra mí? Lo de los dineros Norma Prohibido Poner productos cárnicos En el montón del compost Todos los estudiantes Deben acabar el plato Antes de repetir Los estudiantes Solo pueden beber Una lata de soda De las cajas capismo Y que limpiarlas Nada Eso no tiene nada Que ver con nada Come con cabeza No te olvides De los aceites Y la manteca de cerdo La carne también incluye A veces corral marisco Y moluscos Tal 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 Presupuesto anual Rechazado Rechazado Reformas en la cocina 0,7 millones Seguridad de los estudiantes ¿Quién necesita esto? Menuda pérdida de dinero Rechazado Torre Eso sí que es bueno Sala de los rivales También O sea Lo de la cocina Rechazado Esa es la clave Para empezar Esto es un puzzle 12 onzas De zarzaparrilla 5 onzas De helado 11 onzas De nata montada Y guinda en lo alto ZHNG Eso será para luego Para algo Y luego Una receta de pasta Ok Pistas ¿Qué tiene el chef? El presupuesto Hola Tienes que estar de broma Repartiendo el presupuesto Para la cocina Me pregunto ¿Qué pasa si intentas Elegir algún otro? Pues claro que sí Los otros no necesitan Realmente comer Mil calorías al día Dos mil Necesitan dos mil Calorías al día Típico de ti pensar eso Se olía Tu estofado A kilómetros de distancia Y eso no es lo único Que olía ¿Qué es eso? Pez Pescado Raspas de pescado Ah Para alimentar A los tiburones Chef No me digas Que esta es la carne Misteriosa Que sirves en la cafetería No solo eso Apuesto que también fue El quien me envenenó ¿Qué? Pero ¿Cómo vas a pensar? Con recordas de presupuestos Sin ellos Yo jamás serviría Algo tan vulgar No lo sirviste tú Lo servimos nosotros Todos los detalles Que preparo Mejoran la salud Y nutrición De los estudiantes La carnada No era comida Iba para el montón Del compost Un momento Lo que ha dicho el chef No me parece del todo congruente Creo que tienes razón Neil Con recordas de presupuestos Sin ellos Yo jamás Serviría algo tan vulgar Todas las recetas Que preparo mejor Con la salud Con la salud Inducción De los estudiantes Iba para el montón De compost Esto creo que es Lo sospechoso Pero yo creo Que es esto No serviría Nada tan vulgar No lo serviste tú Lo servimos nosotros Ah Vale no Espera un momento En realidad Es algo de lo de A los estudiantes Les encanta Un segundo Alimentos De mantequilla Grasas y carne La carne Incluye Aves de corral Marisco Y moluscos Marisco Técnicamente Yo no llamaría Atún Ese o lo que fuera Pero ¿Es esto Lo que quieren Que presente? Prohibido poner Productos cárnicos En el montón De compost Vale es esto Las normas De la cocina El montón De compost No puede Incluir Productos cárnicos ¿Caliado me está diciendo Que usan las obras De la cocina Como fertilizante? Por supuesto Es una de mis Normas de cocina Interesante Resulta que tenemos Una copia De dichas normas De cocina Aquí mismo Pongle claramente Prohibido Verter productos Esto es una gilipollez Esto no lleva a nada El cárnicos En el montón De compost Te hemos pillado No estás Haciendo bien En el reciclaje ¿Qué tiene esto Que ver con nada? Oh Creo que hay un malentendido Es cierto que está prohibido Echar carne En el montón De compost Pero los peces No son carne Son peces Pero es que no hay Ninguna contradicción El pescado No se considera carne ¿Cómo que no? El papa Estaría de acuerdo La carnada Nunca formó parte De ningún plan De asesinato Absurdo ¿Y? No hay ninguna contradicción El pescado No se considera carne ¿Cómo que no? Pero vale Hemos progresado Pero y entonces Aquí cuando dice Carne Pone marisco Y moluscos Tío ¿Sabes? Le falta música En general Al juego este Macho Es lo único Que le falta Para dar ambientación Es música No hay música Nunca Solamente El tiriririri Cuando resuelves algo Ganaría el juego Este bastante Con una musiquilla De fondo La verdad Eso podría ser Un buen argumento Chef Aquí lo pone claramente Tus propias normas De nutrición La carne también Incluye aves de coral Marisco Y molumnos Técnicamente El pescado No es marisco Marisco No yo como marisco El marisco Es otra cosa El papa No estaría de acuerdo Está bien Niño Me habéis pillado Cociné la carnada Por una receta especial Pero lo hice Por vuestro propio bien Confía de mí Lo siento Chef Porque es pescado De este fugo O algo así Que te envenena De la hostia Lo siento Entonces ¿Por qué tendrías Al antídoto En tu propio Lo siento Chef Está bien No podemos creer En lo que dice ¿Cómo vamos a confiar En alguien que miente Sobre el marisco? ¿Qué más? Nos has estado ocultando Justo delante De nuestras narices Quizá algo En ese maletín Tuyo ¿Qué maletín? ¿Tiene un maletín? ¿Cuándo apare... Esto no... ¿Cuándo? Comida Hmm Oculta Oculta Ocultame esto Por favor Gracias Casi Dos Con puntos suspensivos Tres puntos suspensivos Dos triple raya Dos dos rayas Y uno tres rayas Busca rayas Tenemos rayas Menos mal que no hay límite De tiempo Vale Vale La línea de puntos Alrededor de la... Del dibujico Las rayas en este Y aquí está la doble línea Entendido Vale Dos y tres De la línea de puntos Cuéle 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 O puede ser Tres Arroz Dos Coliflor C Tendría más sentido Que cuéle No, perdón Si no C-A 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 Dos y uno de las rayas Car Algo E Carne Es carne Esto es demasiado pequeño Para que tenga tantas letras Pero vale Me he pasado Pero bueno Carne Comida sedante Para tiburones Sabía yo que la carnaza Tenía que ser para los tiburones Del principio 20 kilos de carnada cruda Un litro de sedante Pudente Y un ramito de romero Para aderezarlo Esto debería mantener A salvo de la trampa Mortal Dioratio Pero Los tiburones Parecían bien vivos Cuando la trampa Que sí Que echen al director También Si no me Preocupa Estaba cocinando realmente Cosas de tiburones Espera Esto no es veneno Es una receta de comida Para tiburones Pero alimentaste a mis tiburones Antes de inaugurar La sala de los rivales Y así como iban a comerse A los alumnos Lo siento director No me he quedado otro Pero esto es lo que pasa Cuando haces recortes En el presupuesto Que no matas a alumnos Este universo Está al revés No sabes lo que dice La sala de los rivales Habría sido financiada En su totalidad Había Me aseguro De que así fuera Deja de distraerme La carnada Era para melhorar Las hamburguesas No para los acertijos Deja de decir tonterías ¿Qué cabezón eres Ratio? Ill Sandy Seguro que vosotros Veis lo que está pasando Es el propio director Que no podía Haberle acusado El malo Ya lo sabía Era mi otra teoría O entre todos La mataron Y ella Solo se murió Era la tercera teoría Espero que esto incluya Dinero para mi fosa De tiburones Ahí está No he dicho nada Mataros estudiantes Ya Pero eso ya En el futuro Seguimos haciéndolo Porque esto de repente Está mal ahora Y bien después Es el cambio de los tiempos Parece que no corríamos Tanto peligro En la sala de los rivales Como creíamos No había ninguna posibilidad De que nos calláramos A la fosa Cero Ese peligro Era artificial No tenía nada Que ver con nada Pero de todas formas Sigue sin explicar El producto verde El producto verde Es el conserje Pero No No sé Supongo que un tiburón Serado Es mucho menos peligroso Que un hambriento ¿Hiciste todo esto Para protegernos Chef? Sí Sin un presupuesto Para seguridad Es tan No Para seguridad Esta no es la primera vez Que me ensucio las manos Para mantenerlos a salvo Chef Como te lo digo Sigue siendo Mi empleado menos favorito Pero parece que el cubo de carnada No era el arma envenenada Que yo creía Y eso no me ayuda A encontrar respuesta A la pregunta más apremiante ¿Quién diablos Intenta matarme? ¿Tú? ¿O yo? Tun 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 Me han quitado Todas las pruebas anteriores Vale Atención todos Me debe decir esto Pero creo que he identificado De sospechoso O debe decir Sospechoso Sí Hay dos individuos Que estaban presentes Todas y cada una De las escenas Del crimen Nosotros Te atrevo a sugerir Que Me tengo que seguir Los culpables son Ilisandra Mis estudiantes estrella Me han apuñalado Por la espalda Estamos en ello Odio admitirlo Pero sí Parece un pato Nada como un pato Y grazna como un pato Pues fueron ellos Quien montaron el cohete Estaban presentes Cuando la cámara Se inundó Rayos Prepararon ellos La comida envenenada Pero si no son más Que estudiantes Sigo diciendo Que el chef No comió De la hamburguesa Estudiantes expertos En el asesinato Oh mundo cruel Me han traicionado Mis propios espías Tonterías Nos están intentando Tender una trampa No tenéis pruebas Bueno Tenéis pruebas Vosotros de que no Tenéis pruebas Vosotros de que Vosotros de que no Habéis sido Ya no funcionan Así las cosas Inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Así no funcionan Los juicios Lo siguiente chicos Estoy convencido Salir al pasillo En 15 minutos Recibiréis vuestro castigo Por parte del consejo Intentar matar A los profesores ¿Por qué matar A los profesores Blaming us After all we did To help him Ya no Es él el malo Si ya lo sabía yo Entonces si hubiera Estoy casi seguro De que si hubiera Intentado Acusar A alguno De los otros Dos profesores Hubiera ocurrido Lo mismo Me hubieran dado pruebas Hubiéramos encontrado pruebas Para acusar a ese Si hubiera desvelado No Queríamos Proteger a los alumnos Y entonces volvemos Al mismo punto En el que estamos Creo que Sigue siendo el director Me decían de verdad Creía que era Calión Debraban expulsarnos El director No está en sus cabales Justo cuando pensaba Que había encontrado Mi sitio aquí En su despacho No, sí Oye, oye Que esto no ha acabado Sandy Vamos Podemos averiguarlo Antes de que el consejo De sabios Tome una decisión Sabemos que somos inocentes Sé que yo soy inocente Pero tú creo que eres un robot Tienes razón Vamos a demostrarlo Vaya, no esperaba Que el último puzzle Fuera así Ah, porras Aleta Cabalgar Cabalgar Reptil Veloz No significa nada Mini puzzles Para terminar Esto ya lo he vivido Biocombustible Del chef ¿Verdad? Es verde Es verde Es verde Ese biocombustible Vale Creo que tenemos Que movernos De un sitio a otro Busca el biocombustible Esto no lo podíamos abrir antes Biocombustible ¿Verdad? A base de maíz ¿Es verde? Por ver todo Prueba D Estos pepinillos Tienen un ligero brillo Como la sustancia Que he ido encontrando ¿Será tóxico o radiactivo? Los pepinillos Lo sabía D2 Pepinillos normales Y corrientes Voy a hacer la falta Característica Del brillo Así Eran los pepinillos Donde puso el veneno Mal nació Anillo misterioso Prueba C Había algo raro En el hueco del ascensor La misma sustancia Sí, la sustancia verde Si ya sabemos Lo de la sustancia verde Aunque aquí es azulada No podemos andarnos Por las ramas La base de la plataforma También estaba corroída Con restos del ácido Ya no Esto Han ido poniendo pruebas Han ido poniendo pruebas Sutiles En cada uno de los puzles Pero luego de repente Sienten la necesidad De dejártelo todo clarito Estaban corridos Con puntos débiles Era un plan estratégico Tenemos el biocombustible Tortuga Vale Las matrículas Esto será Un segundito Veloz Tienen tres Todas Son simplemente letras Los números No tienen nada que ver Con nada Veloz Primero Reptil Aleta Y cabalgar Caballo Veloz Reptil Primero Veloz y reptil Veloz El guepardo Cinco El único reptil Es la tortuga Cinco Uno El león Sí Porque aleta Y cabalgar Vale Cinco Uno Cinco Uno Tres Cinco Uno Tres Dos Cuatro Uno Uno Mal Un taladro secreto Tengo que darlo a ti, monstruo ¿Taladro? No estoy seguro Vamos a por Sorgisborn ¿Hay algo que taladrar? No he examinado todo ¡Ah! El anillo Ah, porras, es un puzzle Mierda No es tan fácil Eh... Producto radiativo Pero tú estás investigando el tema Tú no eres el malo, es el coñetero Cocinero O el propio director Vamos, una de dos ¿Pero cómo ha accedido el director a los pepinillos? Los fusibles no los puedo coger Si hay algo más con lo que irán interactuar Seguro que me lo estoy perdiendo El anillo ¿Habrá algo en el despacho del chef Que tenga que ver con el anillo? Vacío, no es propio del chef No hay nada Ahora, tiene que saber las palabras Deja de ignorarme ¿Las medallas? Pero es que no puedo... No, no puedo interactuar con ellas No sé No veo nada Volvamos para acá Aunque a lo mejor necesito el taladro Mejor seguir forjando hacia adelante ¿Por qué te dejan hablar? ¿Podías haber nació muda Y no hubiera pasado nada? Taladro, taladro, taladro ¿Dónde puedo usar un taladro? Piezas de repuesto para el proyecto secreto Ah, mira Ahí está el ojo Pero es una combinación Necesito una combinación Seguramente la pista está en el propio despacho Del profesor Voy a volver para allá Busca símbolos de arriba o abajo O algo así ¿Dónde el director? ¿Dónde el director? Yo creo que es para terminar Pero... Podría mirar a ver Tengo que limpiar mi nombre ¿Quién está detrás de esto realmente? El taladro industrial El cuchillo No, esto es poner la prueba al final ¿Qué forma tiene ese anillo? Pero es que el anillo lo descubrimos aquí A lo mejor la pista está en otro lado Pero he mirado y no he visto nada Este está investigando Madeline nunca ocultó la... Bla, bla, bla El chef parece hasta la gorra De las continuas sorpresas Quizás... No, a lo mejor es el propio director Como ya digo En medio Mira en medio No hay nada en medio ¿Esto tiene que ver algo con algo o no? ¿Dónde está eso? Ah, porra, sí Que estaba la misma sala Pues he pasado por aquí Veinte veces Siempre miro hacia abajo Vale Cuadrado, círculo, cuadrado Endidura Triángulo Uf, apuntármelo por favor Cuadrado, círculo, cuadrado Endidura Triángulo, círculo, triángulo Endidura Cuadrado, círculo, cuadrado Triángulo, círculo, triángulo Cuadrado Endidura Triángulo, círculo, triángulo Vamos a ver Cuadrado Porras Círculo Cuadrado Endidura Triángulo, círculo Endidura O sea, sí Más o menos ¿Detector de radiación? No nos han enseñado nada primero Segundo Eso es un detector de metales Parece que hay restos de ácidos radiactivos En todas las escenas del crimen Espero que no Me afecte a la salud Menos mal que por eso Tenía un contador Wigeraman Ya, no Ponte la máscara Que estamos tratando Con cosas de radiación Visualizamos la radiación Eso no me lo esperaba Vale Fácil Vamos al cocinero Es el cocinero ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Una cerrada con cintrón ¿Cómo voy a abrir esta cosa? Con el taladro A lo burro ¿Qué parte de no se comió la hamburguesa No has entendido? ¿Por qué esto es una sorpresa para nadie? No me lo puedo creer Después de todo El asesino traidor es el chef Él Ya Fue Creo que podría haber llegado a este punto Intentando acusar a cualquiera de los tres Pero yo empecé acusándole a él Lo sabíamos Y te lo dije De hecho Fue mi primer sospechoso Si lo recordáis Sin coñas Tenía cara de buena persona Por tanto es el malo O eso o el director Fue mi segunda teoría O al revés Da igual El orden de los factores En este caso No afecta el producto Horario Zoquete Insulso No te das cuenta No Podría dejar que continuara dirigiendo Este sitio como pollo Sin cabeza Tenía que tomar las riendas Yo Debilité las vigas De la sala de los rivales Yo Oxidé los tornillos De la torre del covete ¿Cómo es posible? Yo Amaré tu ascensor personal Si ya Estábamos allí Sabemos todo lo que has hecho El cocitrón Ha estado echando ácido nuclear Todo este tiempo El cocinatrón Cocinatrón Suena mejor Encima envenenó Los pepinillos Hijo de perrilla Y ten por seguro Que fui yo Quien envenenó A tus ridículos pepinillos A todo el mundo le gustan los pepinillos Quítate ese sombrero de chef Ahora mismo Aunque bueno El sombrero que llevas es un poco más Sabes de Parada De estas De restaurante americano De al lado de la carretera Que tampoco es que sea A lo mejor Chef de alta cocina Pero aún así No mereces llevarlo puesto ¿Por qué te crees Que no he provenido un bocado De mi hamburguesa? Era solo para ti ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? O una cosa en la que me fijo No hablamos De fijarse Si hay o no Gelatinas Estamos hablando solamente De pepinillos Y o De hamburguesas Y no comérselas Aunque la foto estaba manipulada Y estaba como que se la había comido alguien Pero ya digo Es photoshop De los años 60 Todo porque estaba celoso de mí No, no Y no Es que no me escuchas O es que no escuchas Lo hice para proteger a los alumnos Eh Ya pero Incriminarnos Sabes No te costó mucho Somos los dos únicos alumnos Siempre ha sido para proteger a los estudiantes Un día sí Y el otro también Los hacían sentarse más peligros Que a los que se enfrentan La mayoría de escapistas En toda su vida No podían seguir así Alguien tiene que hacer algo Y yo tenía que hacer algo Sí pues en el futuro No va a mejorar la cosa Que lo sepas Y ahora tendré que improvisar Va por el proyector Inyector de ácido Se ha teletransportado ¿Resulta esto suficientemente letal ahora tío? Un momento ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡El Cocitrón se ha sobrecalentado! ¡Se va a derretir el núcleo! ¡Madre mía! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Se te ha ido la olla Y has atacado toda la escuela Eso es lo que has hecho Tú cállate hippie Córtate las patillas ¡Rápido! Tenemos que llevar a los estudiantes al búnker ¿Tenemos un búnker? ¿Por qué me extraña a Munström conmigo? Bueno tío Haz algo útil para variar Tienes que desarmar el Cocitrón Ya lo hacemos nosotros Supongo Buen trabajo equipo Buen trabajo Hemos ganado Vale El nitróleo de ácido se ha deshabilitado ¿Y ahora qué? Ah pero es que esto es nuclear Porras Código Morse Hemos perdido Sabemos que hay radiación Está aquí ¿Tienes alguna guía de código Morse a mano? ¿Cuándo tuvo el director tiempo para poner esto? Oye una ayudita Esto Ah Que tiene otro lado Si no tengo ningún destornillador Pero con el cuchillo tío Con la punta no puedes ¿Sabes qué? Es problema vuestro Hasta luego Porras Y los otros dos profesores Que están también de De adorno Esto Ahí hay una combinación Por ahí atrás Ah Son distintos utensilios Porras En este caso Tocarle a las cosas De forma aleatoria Si que era la respuesta Es una navaja suiza De cocina Toca botones Puntos y rayas Si que es código Morse Va a haber que hacer algo Con el código Morse Ese luego Eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quita Suelta 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 Llevar números a números Es mi idea Es mi idea Segundito Segundito ¿Cómo se ha podido desajustar esto exactamente? Si me lo explicas Necesito sacar el 3 El 4 está en medio Y el 4 va a estar siempre en medio Porque aunque ponga yo El 4 aquí No va a dejar pasar a ese 3 Hay que mover las cosas Por orden Para apartarlas del medio Pero no puedo quitar este 4 del medio Y el 3 me estorba para el 4 Porras Eh Vamos a empezar a mover el 3 Pongámoslo en juego Y luego lo muevo hacia atrás Y esta es la clave Vale Me estaba comiendo la cabeza Pana Vale Ahora el 3 y el 7 están en su sitio El 6 y el 5 no lo están Voy a quitar los del medio Para no despistarme Y pensar que está en su sitio Necesito bajar el 2 Pues bajo el 2 Ya está Fácil y sencillo Lo que pasa es que el 5 está en medio Puedo hacer un poco el monger Joder Al final Quitarlos del sitio Para que no abulten No era la respuesta Si estos puzzles no se me dan especialmente bien Pero hay que hacerlos Ah Mira El 4 está en medio Pero no suficientemente en medio 5 Bueno no pasa nada No pasa nada No pasa nada Tenemos el 1 del medio Ponemos el 5 aquí Y como no se ha estado la respuesta Me voy a cagar en la Renfe Luego ya hay que pensar Este puzzle no es de pensar Es de hacer Movemos el 6 Catacroker Y puede o puede que no Estén en su sitio ahora Vino Batido Magdalena Tortilla ¿Qué? Armario de la cocina Porras No Este código morse realmente no es para nada más ¿Verdad? No es código morse de verdad Es Nada Vino Batido ¿De qué estás a...? No tenemos la pista que nos Resolvió lo de la comida O sea que no tiene nada que ver con eso Pero también había rayas y puntos Lo cual podría haber sido ¡Ja! Cómete la hamburguesa Cómete la 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 El batido se bebe con la pajita ¿Verdad? Dos puntos Sí que tiene que ver esto Sí que tiene que ver esto Vino ¿Cómo te bebes el vino? Con el de escorchavinos este Vamos Apuntar Raya Raya Punto Punto ¿Cómo coño te comes una magdalena? Pues comiéndotela Pero habrá que batirla con esto Para hacer la masa Raya Raya Punto Punto Raya Punto Punto Raya La tortita hay que darle la vuelta Con un punto solamente Y el armario Pues Con el destornillador que faltaba Estaba aquí Raya Punto Raya No Perdón Punto Raya Punto Recordemos Punto Punto Raya 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 Punto Punto Raya Punto Punto Raya Punto Que a lo mejor Seguramente si lo descifras Es algo de verdad en código morse Esperemos que lo que hayáis apuntado está bien Vamos para allá Raya Raya Seguro que no empezábamos con punto Punto Un segundo Me estáis queriendo engañar No, sí Empezábamos con raya Raya Perdonad Vale, está bien Porras No está bien Raya Raya Punto Punto Raya Punto Punto Raya Punto Punto Raya Punto Corta uno al azar No tenemos tijeras Por cierto Tengo un cuchillo Círculo cuadrado Y triángulo Vale Son formas Que son combinaciones De círculos cuadrados Y triángulos Algo Menos algo Tengo que cortar las cosas Que son sumas Tengo que cortar las cosas Que son restas Tengo que cortar el pacman Tengo que cortar la luna Porque es un círculo Menos otro círculo Tengo que cortar Pero no me va a dar tiempo Tengo 28 segundos Cortar Esto es otra resta Cortar Esto es otra resta Cuadrado menos círculo Cortar Y esto es una suma ¿Por qué lo hemos cogido Con las manos? Mételo en la hamburguesa En la armadura Tíralo por la ventana Oye, ya lo tengo ¿Por dónde lo tiro? No vale Mételo en el vino En el piano Vete con ello ¿Cuándo tiempo lleva esto aquí? Magpixel Orínate encima Es la clave Horras Teníamos que haber dejado Que se mueran todos El final canónico Es cuando explota 6 Así es como se saca la basura Buen trabajo en equipo Niños Tú te callas Y ojalá Nos hubiéramos muerto Totos Como siempre Vamos bien Para que luego Critico mucho el juego Pero si te fijas La verdad es que es bastante Es bastante fiel a la vida real Vas bien en el curso Todo el año Y luego llega el examen final Y la cagas Es que no falla Te pones nervioso Y la lías parda Y explota la academia Omitido Disfresa ¿Eh? Como que Descifra las recetas Codificadas del chef Para abrir su maletín Como que Como cometido ¿Y cómo te crees Que lo he abierto Si no? Que no he cogido Da igual Tócate la minga Vamos a Ver el final Pensad que llevamos Una pistola en la mano De repente El cocinero Ajá Lo logré Te quedas sin final explosivo Ya lo hemos visto también ¿Qué tienes que decir En tu defensa? Yo Es una pregunta retórica No tengo nada que decir Al menos no tengo nada Que decirte a ti Director Da igual No le va a durar mucho el puesto Bueno 40 años A lo mejor sí Pero para Elisandra Sí que tengo un consejo No dejéis que os capturuen Los científicos locos Y os conviertan en robots O el robot La máquina esa Y la directora También la va a cagar En el futuro Por favor Por favor Nunca dejéis que entre en la academia Una rubia de bote Sois el futuro de la academia Haced lo mejor Mejor que este director No va a ocurrir No No, no, no Está la cosa perdida Ya antes de empezar Mejor de lo que yo lo hice Eso no es difícil Y sin embargo Fallasteis Pero supongo que trato hecho Y que te cortes el pelo Hippie Esa no era Esa no era forma Esa no era forma De hacer las cosas Pero daremos lo mejor De nosotros No No, no, no La cosa va a ir Para abajo Adiós y hasta nunca Traidor Y así es como que he tratado Un asesino Niños Todo salió a pies de boca Casi mueres cinco veces Este semestre Por no hablar De que usaste a los críos Para averiguarlo todo No ha sido tu momento Más brillante Colega No te callas Que tampoco apareces Luego en el futuro Eh, sí, bueno Supongo que En eso tenéis algo de razón Quizá tengas que meditar Sobre el tema Brindemos por ello Pero hay algo Que hice bien Depositar mi confianza En vosotros dos No demasiada Luego ya El futuro no va a mejorar Seguida así Quizá algún día Construiré una torre En vuestro honor Bueno ¿A qué se va a enfrentar Hilvars después? Después de graduarte Me refiero Irse a un submarino A que le secuestren Pues la verdad es que De momento nada Me ha llamado la atención Pero al salvar la escuela Sentí como si por primera vez Usara mis habilidades Para algo bueno Algo que merecía la pena No has hecho nada ¿Y tú qué? Seguro que ya lo tienes Todo pensado Diablo Seguro que dirigirás Todo esto algún día Ah, ni de broma Después de ver Lo que ha sucedido Con el director Winsor Poner los títulos de crédito No sería De directora de esquiva Cada dominion Que me pagasen Te pagan porque es un puesto Me da igual Todos locos Y a seguir comiendo hamburguesas Envenenadas Sí, no Sonidos de final de capítulo No sería directora Ni aunque me pagasen Títulos de crédito Jajajajaja Qué ocurrente Maravilloso Esto ya lo hemos visto Así que se acabó Esta vez de verdad El malo era el cocinero Lo sabía Míralo Tiene cara de malo Pero no malo Pero sí que malo Risas enlatadas Sí Poner música De Eh Como es Big Bang Theory O algo de eso Bien hecho Me habéis salvado la vida Acusamos a otros No, déjalo Sabemos que va a ocurrir Lo mismo Acusas al que sea Encuentras pruebas Contra él Dices Uh, podría haber sido Pero luego no era el cocinero Pero podéis revivir este horror Cuando queráis En vuestro dormitorio Sí, lo sé No, gracias Técnicamente podríamos No hace falta hablar contigo Ver qué ocurre Si acusas a otros Y directamente dices No, tonto Lava Lo estás pensando mal Pero todos tenían algo En contra del director O sea Que la primera mitad Daba igual El puzzle Seguramente Hubiera sido Ligeramente distinto Pero mira Vamos a Confirmar Lo que Casi seguro Que sé Cómo va a ser Puedo omitir ¿Quién intenta matarme? Tú Comenzora Supongo que no es una sorpresa La única que me odia muerte Ahora todo tiene sentido Bla, bla, bla Ha dejado huellas Por toda parte Seguro que Bla, bla, bla Pruebas ¿Por qué quería matarte? Porque sí Por el sándwich Y luego a lo mejor Tenía aquí un maletín Que abrimos después Pero que al fin y al cabo Era el cocinero Mira Y todos tienen un arma cortante Para luego hacer la prueba Del final Esto Hubiera ocurrido así Es Bla, bla, bla Hay que estar en la cafetería Porque quería matarme Porque rechazó sus cosas Esto ocurre igual Pero con otro acusado Para luego llegar al acusado final Porque el juego se creía muy inteligente Ocultando pistillas De que era el otro Mira Y hemos sacado otra prueba Fabricada de la absoluta nada Y era lo de las hamburguesas Lo que había que fijarse De verdad Sí, ya lo sabía Esto estaba clarísimo Pues eso El malo Era el mayordomo Lo sabía Nos vemos La semana que viene Con otra cosa distinta Porque Puede que a lo mejor Haya ruseado un poco El juego este Para terminarlo A lo mejor Porque tenía ya El siguiente juego Pensado y preparado Que iba a ir después de este Así que La semana que viene Lo veremos Pero Ya no va a ser De escapar de sitios Pero va No ser a lo mejor Lo más alejado Del mundo De lo que hemos hecho Hoy aquí Pero ya no va a ser Puzzles Ya no va a ser Escapar de habitaciones Lo prometo Va a ser rigeramente distinto Pero no Lo más distinto del mundo Nos vemos El próximo día Entonces Adiós